Soy Betina Ferrara, profe de Pinturas Eterna y quiero compartir con ustedes un trabajo de Puring que elegí porque es una técnica súper decorativa, súper artística y les va a servir un montón para resolver aquellos regalos navideños. ¡Nos ponemos a trabajar ya! Comenzamos preparando la pintura, vamos a usar por cada medida de acrílico la mitad de medium. El Puring viene también con otro componente más que es la silicona pero yo en este caso no la voy a usar, la silicona es para hacer efectos de células, de células que yo en este caso no las quiero. ¿Cómo vamos a preparar la pintura? Por cada medida de pintura te decía vamos a poner la mitad de medium, así que yo estoy poniendo 2 cucharadas, 3, 4, 5, 6 de acrílico, esto es variable ¿no? Vos vas a poner la cantidad de cucharadas que consideres conveniente. Yo voy a poner 6 de acrílico, entonces ¿qué vamos a poner de medio? 3, la mitad. 1, 2 y 3. Una vez que tenemos los dos componentes vamos a mezclar súper súper bien para que de los dos componentes se forme uno solo. Bien mezclado, tómate el tiempo acá. Fíjate cómo se pone la pintura de fluida. Si está en este punto como un yogur, no hace falta agregarle agua. Yo estoy trabajando con acrílico decorativo premium. Si vos trabajas con otro tipo de pintura, fíjate la consistencia. Para mí el acrílico decorativo es el ideal por su consistencia. Aquí usé blanco, voy a hacer lo mismo con el dorado. Mirá lo que es este color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos también ahora con el medium. Pusimos 6 de pintura, 3 de medium. 1, 2 y 3. Lo tenemos aquí y ahora mezclamos súper bien. Esto mismo que estoy haciendo yo con estos dos colores lo vas a hacer con el resto de los colores. Voy a usar también marrón africano y hueso. Hay una hay una moda de colores neutros y no de usar un montón de colores sino de colores más bien neutros y bien combinados entre sí. Así que por eso es que me decidí con esta paleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las manos se te manchan. Fíjate las mías están súper manchadas. A mí no me molesta. Si a vos te molesta que las manos se manchen, tenés que trabajar con guantes. Y ahora mezclamos súper bien. Fíjate la consistencia. hermosa. Vamos con el último color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Recordá que siempre es a la mitad. Muy fácil. Si vos fueses a usar silicona para crear celdas, la cantidad de gotas que yo elijo usar, vas a encontrar un montón de recetas distintas. La cantidad de gotas que yo elijo usar es una gota de silicona por cada cucharada de color. Si pongo 6 cucharadas de color, pongo 6 gotas de silicona. En este caso yo te digo, no la voy a usar porque no quiero generar nuevas formas distintas a las que voy a pretender voluntariamente. Ahí está. Bien mezclados los colores, vamos a apartar esto. Voy a trabajar sobre fibro fácil, MDF. Lo que quiero mostrarte es que hay distintos modos de vertar la pintura. De acuerdo a cómo vos viertas la pintura y de acuerdo a cómo vaya trabajando el material, son las manchas que se van a generar. Siempre te conviene trabajar separado de la mesa para que la pintura vaya cayendo y no se te pegue la madera. Bueno, aquí lo que te recomiendo es volcar un poquito de uno de los colores y esparcirlo bien con una espátula o con un pincel para que el medium, o sea, la preparación que hiciste con las pinturas, se pueda deslizar por todas las superficies sin frenarse. Previamente también le di una mano de uno de los colores. Vos podés elegir cualquiera. En general no se va a ver el fondo, pero por las dudas llega a quedar algún huequito, vos te aseguras de que esté todo cubierto. Vamos con un modo de vertar la pintura. Vas a ver que tenés cantidad ilimitada. Y vos vas a vertar la pintura de un modo, pero después la mancha va a trabajar sola. No pretendas controlar la mancha. Lo bueno que tiene esta técnica es eso. Tenés cierta posibilidad de elección. No mucho más que eso. Mira, vamos a empezar acá a hacer... Vamos a empezar de adentro hacia afuera, tiki. Vamos con un poquito de marrón africano. Este color es divino y se combinan tan bien con el resto. Vamos a tratar de que los colores se peguen. Igual van trabajando, ¿ves? Se van abriendo. Vamos a hacer una aureola de blanco. Lo que tenés que tener acá también es paciencia de esperar la mancha. Esto no va a quedar así. Va a seguir trabajando, seguir trabajando. Un rato más. Entonces, lo que tenés que hacer es ir esperando a ver cómo va quedando esta mancha y si hace falta hacer algo más. Porque a veces, solito, lo que vas trabajando solito, solito, está súper bueno. Fíjate que no le voy a dar ninguna fuente de calor ni nada porque no agregue silicona, ¿sí? Si tuviera silicona... Igual la silicona, vos le pones la cantidad de silicona necesaria con material de terna. No te hace falta abrir celda. Creo que lo genial que tiene, además, que vengan los componentes separados es eso. Vos podés decidir qué tipo de terminación querés. Mirá. Esto lo podemos mover. Vos acordate que cuanto más lo muevas, más se va a deformar. ¿Ves? Si yo muevo demasiado, deformo este centro que a mí ya me gustó. Entonces, no voy a mover mucho más que esto. Ahí. También está la posibilidad de poner mucho más material y que se deslice hacia abajo. A mí me gusta así. Lo voy a dejar un ratito así y voy a seguir con otro modo de vertar pintura. Lo voy a reservar por acá. Estoy trabajando, te decía, sobre recortes de MDF, que ya pinté previamente con uno de los colores. Y son más o menos de 20 centímetros. Vamos con otro modo de vertar pintura. Mirá. Vamos a poner marrón, africano en la parte superior. No, perdón. Vamos a primero dar una mano de el marrón africano. Ahí. Le vamos a dar a todo para que esto se pueda deslizar. Ahí. Esto ayuda a que la pintura se deslice por la superficie, como te decía. Ahí. Es re divertido hacer purín. Tenés un montón, un montón de modos diferentes de hacerlo. Es re contraterapéutico. Y siempre quedas como un artista. Ahí. Ahora sí. Vamos con uno de los colores. A mí me gusta el oscuro ponerlo en la parte superior. Ahora, seguimos con otro de los colores. Este dorado es divino. Combina súper, súper bien con esta paleta. Vamos a poner ahora otro color. Este es hueso, que también me encanta. Volvemos ahora al primero. Una vez que pusiste todos, podés volver a repetir. Vamos a poner un poco más de dorado. Tiki por acá. Y una vez más, de hueso. Ahora, tomamos una cerrilleta de papel, o un papel, que no sea demasiado pesado para que no arrastre tanto. Lo apoyamos aquí. Ahí. Y comenzamos a deslizar. Puedes hacerlo derecho, pero a mí me gusta zigzaguear. Ahí. En este caso, podés ponerle silicona. Está bueno cuando se forman también las celdas, pero a mí, en este caso, me gustó. Ahí, ¿ves cómo se va abriendo la pintura? Y van apareciendo el resto de los colores. Luego, esto de reservarlo, y una vez que empezó a trabajar un poco, recién ahí, vamos a volver a trabajar. Pero primero vamos a reservarlo y ver cómo se van moviendo los colores. Reservamos, y te voy a mostrar otra forma más. Aquí. Vamos a poner, voy a poner ahora debajo, blanco. No importa que tenga el marrón africano abajo, ¿eh? No importa tampoco que tenga la pintura manchada con otro color, porque lo importante acá es que esto sirva para que lo de arriba se deslice. Nada más que eso. Y esto, como estamos trabajando con una gama de colores, siempre va bien también. En este caso, vamos a derramar pintura, ¿sí? La pintura va a caer. Vos no te preocupes. Siempre podés reutilizar lo que se desperdicia. Yo trato de no desperdiciar, pero es una técnica donde se trabaja por volcado, por vertido, así que tenés que tenerlo en cuenta esta parte. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a poner tiritas de color, mirá. Una, o líneas, ¿no? Una línea de blanco, una línea de hueso, una línea de marrón africano, una línea de dorado. Podemos cambiar el orden también, ¿eh? No siempre tiene que ser el mismo orden. Ahí, vamos a volcar un poco más. una línea de dorado, una línea de blanco, y una línea de hueso. Y ahora sí, vamos a irnos a verter. Mirá, esto va a caer ahí y se van haciendo franjas. Este a mí me encanta cómo queda. Me encanta, me encanta cómo se ve terminado este modo de verter. Para todo tenés que tener paciencia y esperar a cómo va trabajando la mancha porque yo te aseguro que esto dentro de media hora es un trabajo completamente diferente al que estás viendo en este caso. Y nunca vas a lograr un cuadro igual al otro. Eso es lo bueno que tiene esta técnica. Todos los trabajos terminan siendo muy diferentes. Mirá. Ahí está. Bueno, vamos a reservar otro ratito más esto. Mirá cómo va este. Este está divino. ¿Sí? Si quisiéramos ahora usar estos espacios blancos para hacer algunos efectos. Mirá, vamos a usar esta pintura que se derramó acá. La vamos a usar para hacer unos efectos. Vamos a poner una gota, otra gota, una gota acá en el marrón. Trata de usar contrastes. ¿Sí? Este color más oscuro lo voy a probar acá. Ahí. Y ahora dentro de estas gotas mirá qué hermosa cómo está aquí el color mezclado. Está mezclado también en donde lo tiré. ¿Cierto? Donde lo volqué. Ahora a esta gota de hueso le voy a tirar una gota de marrón. A esta gota de marrón le voy a tirar otra gota de dorado. Ya te digo, para esto lo mejor, mejor, mejor es ir esperando que esto vaya secando un poquitito más para que las manchas que vos vayas haciendo no se deformen tanto. ¿Sí? Este te voy a mostrar cómo va este. mirá qué hermosura. ¿Sí? Acá podríamos seguir trabajando. Tenemos todo este espacio o lo dejamos como mirá, está divino, ¿no? Divino o lo podríamos trabajar con otros colores. Y mirá este cómo va también. ¿Sí? Esperar. Esperar a ver cómo funcionan. Te voy a mostrar un último paso, el paso que yo le doy de terminación a los cuadros para mejorar y decorar aún más esta técnica hermosa. Vamos a esperar que sequen y vamos a barnizar. Como un último recurso, vamos a proteger los cuadritos con el mismo medium que usamos para trabajar. El medium tiene una terminación hiper brillante. Al estar mezclado con la pintura, no, mira, ¿ves? Te va a quedar mate una vez que se secó. Vos te vas a dar cuenta que se secó porque está mate. Ahora, si lo usamos como terminación queda hiper brillante. Le vamos a agregar a esto glitter oro para que quede con unos destellitos y lo vamos a mezclar muy bien. Ahí. Mezclamos y vamos a trabajar ahora esparciendo. No vamos a pincelar. Vamos a volcar en la superficie. Ahí. Y vamos a esparcir con espátula. Mira lo divino que queda. Antes de barnizar vas a esperar por lo menos 24 horas que termine de secar muy bien el trabajo. si no dejas el tiempo de secado lo más probable es que con el tiempo se craquele porque va a secar más rápido lo de arriba que lo de abajo. De este modo también lo que hacemos es esos espacios todos blancos que habían quedado ahora van a estar cubiertos de brillo y de glitter. si no te gusta este tipo de terminación puedes terminar con un barniz otro cualquier otro barniz al agua. Pero a mí me encanta enfatizar y decorar aún más con una terminación brillante. Es súper fácil esto prácticamente a un auto nivel a solo. Lo vas a dejar en un lugar que esté bien plano para que no se siga moviendo y te quede acumulado en un solo lugar. Así de hermoso queda. Lo mismo vas a hacer con el resto de los trabajos. Ojalá que mi trabajo te haya gustado y te sirva de inspiración para futuros proyectos. Mirá qué divino que queda. Una hermosura total. Te mando un saludo enorme.